Durante la mañana de este viernes, el responsable de Vialidad Nacional San Luis y el Secretario General de la Gobernación, quien está a cargo del Ministerio de Obras Públicas e Infraestructura de la provincia, mantuvieron una reunión en la que se ultimaron detalles administrativos de la obra de circunvalación, cuyo convenio se efectivizó el pasado 17 de septiembre. En el encuentro de trabajo se mantuvo una comunicación con el Gerente Ejecutivo de Vialidad Nacional, Federico Ostis, con quien se avanzó sobre el proyecto definitivo, el cual contempla la duplicación de calzada de la actual traza de la Ruta 147, por donde transitan 26.000 vehículos por día, desde el Puente Derivador hasta la Ruta Nacional 146, conocida como Ruta Pescadores, y desde allí hasta la intersección con la Ruta Nacional 7, autopista de las Serranías Puntanas frente al Autódromo. Incluye colectoras, puentes y la iluminación LED en los 19 kilómetros que tendrá la doble vía. La próxima semana volvería a la filial de San Luis el expediente homologado por Nación, lo que permitirá iniciar los trámites administrativos para el llamado a licitación y se estima que a fin de año se podría estar firmando el contrato de obra para dar inicio a la misma.